Te voy a poner, bueno, no puedo... No se falta que te diga, ¿querés ser mi novia? O sea, pero poneme casamiento, no me digas si quiero ser tu novia. Pero no puedo abrir, o sea, ¿entendés? No, 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 acaba... Usted dejaron pasar, acaba de pasar... ¿Entre ustedes lo hablaban? ¿Y detrás pasó Drácula? ¿Qué pasó? Con las alas abiertas así, dijo una barbaridad. ¿Qué dijo? Para mí, si me vas a decir de ser novios, directamente decime de casarnos. No, no, para... ¡Claro! La psicopatía es total, o sea... ¿Ya está? Claro, si me vas a decir de juntar una cojera, hacemos un hijo. Porque si no, no cojo. ¿Me entendés? Embarazame o no te marcho, flaco. Escuchame, si no me pensás perseguir por el mundo... ¡Va, está! Y vas a cosarme de todas las maneras...